Mis hermanos, tentación siempre hay Cuidado que coge un segundo de vacación fuera del evangelio Para que su salvación no corra peligro La vida con Cristo es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario La vida con Cristo es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario La vida con Cristo es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario Si tú eres cristiano, no suerte el arado Porque si lo suelta, el demonio que tenía vuelve con siete más gigantes sobre ti Es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario La vida con Cristo es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario Un consejo para todos los cristianos en general El dueño de este asunto es Dios Nunca quiera limitar sus palabras porque a usted no le gusta una base rítmica Para que un día no se la vea con él frente a frente y cara a cara La vida con Cristo es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario La vida con Cristo es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario Si un momento de tu vida tú sientes la tentación Métete en lleno con Cristo y reprende el cepillón Si tú reprendes y reprendes y sigues la tentación Mételes a yo en mi silicio acompañado de oración La vida con Cristo es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario La vida con Cristo es un gozo diario Somos con Jesús, más que millonario Doña Lola Así es la vida con Cristo Cada pastor y la congregación completa Invitar a todo el mundo a la iglesia La tentación es mala Porque Satán es malo Le pone trampas Mala Él es un tipo Malo Sus obras son Mala Él usa hombres Malo Usa mujeres Mala Es que Satán es Malo Señores Y aquí hay mucha gente que saben danzar como danzaba David Y lleno del Espíritu Santo dicen Mi Dios Quiero más Señor, quiero más Más presencia de ti, dame más Dame más Señor, dame más Más y más Quiero más Lléname Señor de tu Espíritu De lo que se están gozando con Cristo Jesús Quiero un grito de júbilo Isidro Melo, adorador de Cristo Jesús Hasta aquí me ayudó Jehová Más 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 Gracias por ver el video